El presidente de la República, Iván Duque Márquez, visitó este jueves el parque de la provincia que promoverá la economía naranja en Valledupar. Ubicado a orillas del río Guatapurí, este parque fue diseñado para impulsar actividades culturales y de emprendimiento, orientadas a fortalecer a Valledupar como un destino cultural y turístico del país. Este parque tiene 3.3 hectáreas de extensión y cuenta con espacios como gimnasios biosaludables, ciclorrutas, una fuente cibernética, un avión DC-3, zonas verdes, sistema de riego, senderos peatonales, juegos para niños, locales comerciales y atracciones para personas con discapacidad. Este espacio está ubicado junto al parque de la leyenda Vallenata. En su construcción se invirtieron 8.800 millones de pesos y se estima que beneficiará cerca de 100.000 habitantes de la ciudad. Carlos Pides también participó del evento y se refirió de esta manera a la actividad. En su origen está el Magdalena Grande, pero ¿qué sucedió? ¿Quién es Andrés Landeros, por ejemplo? ¿Cómo Andrés Landeros no va a estar representado en el parque de la provincia? Porque aunque se habla solamente de tres departamentos, el Vallenato fue más allá. Fuimos más allá. Y tendríamos que incluso hablar de territorios que están fuera de nuestras fronteras. para entender entonces el verdadero poder de la música vallenata. Entonces la idea es que en cada región podamos recrear y rendirle culto a aquellos personajes, aquellas especies de árboles, profesor, aquellas especies de nuestra vegetación criolla nativa y de cada una de las regiones, este parque va a ser la huella de lo que es realmente la provincia. Es más que la banda de Carlos Vives, es más que una agrupación musical. Este parque representa todas las regiones que surten a la capital mundial del Vallenato. Así que para mí es un honor muy grande estar representado aquí, traer un mensaje desde mi tierra, de hermandad, de cariño, de agradecimiento con la capital mundial del Vallenato. Ese avión va a ser un pequeño teatro donde van a poder ver en documentales y películas nuestra historia. No la historia de Carlos Vives solamente, sino la historia y los documentales que tienen que ver con las nuevas generaciones y con las generaciones de siempre allí. Así que ya van a estar acostumbrados a que los invitemos a muchos eventos aquí en el parque porque entre otras cosas la idea que tenemos con el alcalde es poder programar para la familia eventos, poder traerles entretenimiento y que el parque sea un teatro al aire libre donde la familia pueda disfrutar. He regresado al Valle y yo le cuento a mis amigos. Valle del Parque, elige bien, elige por Joaco Guillén, que es un consejo del pueblo, un consejo de amigos. Quiero servirle a la gente, quiero serle mandado a la comunidad. Hay que pensar más en la gente. Yo tengo la plena convicción que si nosotros nos acercamos a la gente, la gente va a estar mejor, vivir, porque tenemos que hacer el curso, evitar el curso, llegarle nosotros a la gente, no que la gente llegue allá al consejo o a la alcaldía a pedir. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde la gente, a mirar sus necesidades para traerlas a la alcaldía. Por eso quiero aspirar al consejo de Valle del Parque, marcando por ti Valle del Parque y el 9. Van eligiendo a un concejal amigo, al concejal del pueblo, al que está por la gente. Con chileno y la gente. ¿Qué es lo que nos ha sucedido aquí? CC por Antarctica Films Argentina